A veces no conocemos lo que tenemos muy cerca de nosotros. ¿Usted conoce el ejido del soliceño? Están Matamoros. Y resguarda una gran historia en sus decenas de viejas construcciones. Es una comunidad que incluso tiene características de pueblo mágico. Están Matamoros. Se dice muchas historias que ellos vendían, vinían de otras partes y los indios los andaban correteando porque tenían dinero. Y se vinieron para acá y aquí se quedaron y se mezclaron con los solices y hicieron las casas estas. Y tenían, tenían mucho, sembraban mucho, ellos tenían muchas tierras. Este poblado, según lo que dicen las escrituras, se compró en diciembre de 1784 y lo compraron dos familias. José de Jesús Solís o José Solís y Juan José de Hinojosa, que ellos estaban emparentados. Y este señor Solís tuvo 10 hijos, los cuales son los 10 troncos primitivos de los pobladores originarios de aquí del soliceño. El ejido del soliceño se ubica a 40 kilómetros de Matamoros, Tamaulipas. Y es uno de los asentamientos fundados por las primeras 13 familias que poblaron esta región. Aquí hay una casa en el soliceño que fue construida el 20 de mayo de 1851 y que podría ser la casa más antigua del área rural de Matamoros y que competiría en antigüedad como por ejemplo con la Casa Alta del General Lojero, que es ahorita el Colegio San Juan Siglo XXI, o la Casa de Constantino de Tárnava, que está enseguida. Ambas fueron construidas también antes de 1850. Pues dicen, como dice ahí, que aquí tuvo, antes de tomar el general Lucio Blanco, pasó aquí la noche, él y su ejército. Lucio Blanco pernoctó aquí en su marcha a Matamoros. Él pasó por aquí porque, como repito, es paso obligado a la ciudad de Matamoros. Existen los elementos suficientes para que pudiera considerarse como un pueblo mágico. Y ello permitiría conservar todo este patrimonio arquitectónico que existe aquí, no nada más en el soliceño, sino en otras partes rurales de Matamoros, lo cual incentivaría a la industria turística. Yo he decidido quedarme aquí porque siembro, sigo sembrando. Soy agricultor, cuidando de mi papá las tierras, pero son poquitas a comparación, como dicen, que tenían ellos, tenían muchas tierras. Pienso que si me voy, la casa se va a acabar de destruir más, porque la placa de arriba ya está destruida, yo la quité, le puse, tenía ladrillo y yo la quité y dice placa, el techo, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!